Hola a todos, soy Chema de la Parroquia de Carmena y nada, formo parte del elenco de actores de Música Alarma y quiero invitaros a todos a participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud pues que se va a celebrar eso en Madrid en el mes de agosto y que mejor forma de prepararlo pues que acompañándolos a través del arte de la música, que es de lo que se trata vamos a estar en Toledo en los días en la diócesis y nada, como os he dicho, a través del arte de la música vamos a encontrarnos con el señor seguro y vamos a descubrir unas historias que nos van a acercar más a él Un beso